Muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Quiero comenzar de la misma forma. Los socialistas y las socialistas hemos hecho una campaña de proximidad, de contacto, de cercanía con los ciudadanos y ciudadanas, de explicar nuestras propuestas, de explicar nuestro modelo de ciudad y de dar a conocer a nuestra candidatura, a nuestros candidatos y candidatas. Hemos hecho una campaña constructiva y propositiva, una campaña de hacer ver los avances que se han experimentado en estos cuatro años de gobierno y el camino que queremos seguir recorriendo. Queremos seguir avanzando en las mejoras de la ciudad, queremos seguir avanzando en modernizar los servicios públicos, los equipamientos públicos, queremos seguir avanzando en empleo, queremos seguir avanzando en construir una ciudad que no deje a nadie atrás. Por lo tanto, hemos hecho una campaña constructiva, en positivo, propositiva, en la que hemos estado disponibles para realizar todos los debates que se han planteado, una característica que nos diferencia de otros, que cuando gobiernan no quieren debatir, a los socialistas nos gusta debatir, porque nos gusta contrastar nuestras propuestas con las propuestas de otras formaciones políticas. Y por lo tanto, estamos satisfechos de la campaña que hemos hecho, porque hemos hecho la campaña que nos gusta hacer, cerca de la gente y explicando propuestas. A partir de ahí, nos quedan los instantes finales de la campaña y quiero hacer un llamamiento a la participación y un llamamiento al voto. El próximo domingo nos jugamos seguir avanzando o retroceder, nos jugamos quién va a ser el próximo alcalde de la ciudad, nos jugamos el modelo de ciudad y nos jugamos lo que esta ciudad va a ser en el futuro, el día a día y lo que esta ciudad va a ser en el futuro. Y yo, como candidato a la alcaldía por el Partido Socialista, quiero pedirle a todos los votantes progresistas, a todos los hombres y mujeres que quieren que esta ciudad siga progresando, que quieren que esta ciudad siga mejorando, quiero pedirles el apoyo para el Partido Socialista, que es el único partido que puede gobernar en solitario, que es el único partido que puede sacar adelante un proyecto político de modernización, de transformación y de mejora de la ciudad. Quiero pedirle a todos los electores de izquierdas, a todos los electores que acudieron el pasado 28 de abril a apoyar la candidatura del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, que respalden la candidatura que yo encabezo, que significa progreso, prosperidad, bienestar y calidad de vida para la mayoría de los ciudadanos. Y quiero, en el mismo sentido que exponía Ramón anteriormente, quiero pedirle a todos los ciudadanos que se sienten progresistas, que quieren lo mejor para la ciudad de Elche, que quieren el progreso en nuestra ciudad, quiero pedirles que piensen en la importancia que tiene que haya un gobierno socialista en Madrid, un gobierno socialista en la Comunidad Valenciana y que haya también un gobierno alineado con Pedro Sánchez y con Chimo Puig en nuestra ciudad. Tres gobiernos para trabajar por un mismo objetivo, la transformación, la mejora, la modernización, la calidad de vida, la prosperidad y el bienestar. Por lo tanto, quiero pedirle a los ilicitanos y ilicitanas el voto para el Partido Socialista para que esta ciudad siga progresando y siga mejorando. Y quiero pedirles el voto para tener una amplia mayoría para gobernar con autonomía. ¡Gracias!